Nos encontramos con Tomás Varada, múltiple campeón de Taekwondo y TF, tercera visita a la Argentina. ¿Cómo vio a los alumnos hoy en el seminario? ¿Cómo viste a nuestros competidores en este seminario? Puedo decir que el nivel de los competidores argentinos es muy bueno. Él siempre dice que realmente el nivel de los competidores argentinos es muy bueno. Realmente le gusta el espíritu de los competidores. La única cosa que le digo a la gente en el equipo, a los competidores, es que tienen demasiada habilidad para ir. El maestro Tomás dice que los argentinos tenemos mucho espíritu para combatir y atacamos mucho, mucho. Y él estaba aconsejando que tenemos que trabajar con un poco más de táctica. Y lo resto, realmente digo, si funcionan un poco más táctico, toda la técnica está ahí, el poder físico está ahí. Entonces creo que pueden empezar a ganar de nuevo. Dice que realmente nosotros físicamente estamos muy bien, técnicamente estamos muy bien. Realmente nos aconseja trabajar un poco más con la táctica. Si empezamos a transitar ese camino, vamos a volver a ganar mucho más como en el pasado. ¿Cuánto duró el seminario y qué se trabajó durante este seminario? ¿Cómo se trabajó durante este seminario? ¿Qué hacéis? Ok, hoy teníamos dos entrenamientos. Hacer un pequeño entrenamiento con 32 personas y hoy fue un gran grupo. Desde el día tuvimos dos entrenamientos. Ayer tuvimos un entrenamiento más corto, en una hora y media, con competidores de alto rendimiento. Y hoy fue un grupo mucho más numeroso. Y alcanzamos a superar a las 200 personas. Pero creo que les dijeron los pequeños consejos. Él nos pasó algunos pequeños consejos para mejorar el combate. El combate necesita trabajar. ¿Cómo necesitamos trabajar? Y estoy seguro que los usos pueden mejorar en el espacio. Está seguro que nosotros los vamos a utilizar y realmente vamos a mejorar el combate. Hoy dio un ejemplo de un competidor de que constantemente el taekwondo evoluciona viendo a otros competidores porque se aprenden otros sistemas de pelea. Es decir, nos puede comentar esto que él comentó hoy. Hoy dijiste algo sobre que podemos aprender muchas cosas de todas las personas. ¿Puedes decir algo así? Sí, realmente. Mi opinión es que siempre necesitamos aprender. No matter if we are beginners or we are already the top athletes, we are the world champions, we are the pan-american champions we always need to learn. Dice que realmente todo el tiempo nosotros tenemos que aprender. No importa si uno es campeón pan-americano, campeón mundial. La mentalidad nuestra tendría que ser aprender de todos los que uno es. I'm sure that they can learn from everybody. Él está seguro que puede aprender de cualquier persona. There's all the people who know something better than we know. Muchas personas saben algo mucho mejor de lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y si nosotros comparamos todo juntos? Then we can be the best. Si nosotros juntamos todo lo que el maestro nombró, realmente seremos los mejores. Como última pregunta, falta un año para el campeonato mundial de Cooper 2020. ¿Cómo están los preparativos? Comentó que va a ser la primera vez que un presidente de un país va a asistir a una Copa del Mundo. Todo lo que nos pueda comentar sobre el mismo. Last question. How is your preparation for the World Cup? Can you tell us about the Ukrainian president? Okay, we really, we already did the first step that we need to do, so the sport hall is put all the hotels in. So the beginning things are done. Bueno, realmente ya tiene todo preparado, el estadio, el día, y va a ser un lugar muy importante. But I need to say that really after the World Championship in Germany. Realmente no quiere decir nada porque nos estamos preparando para el campeonato mundial de Alemania. Let me start with full power of promotion. Después del campeonato mundial van a empezar con la promoción a forma. Y van a empezar a permitir toda la comunicación del evento a los equipos de todo el mundo. I can very proudly say that we make an agreement with the president of the country, Mr. Porter Parker. Me está muy conguchoso de poder decir que hizo un acuerdo con el presidente de Slovenia. So he will be an honor president of the championship. Y dice que el presidente de Slovenia va a ser nombrado como presidente del horario del evento. Also we will have there on the opening ceremony the president of the Olympic Committee. Por supuesto que va a estar en la ceremonia de apertura el presidente del Comité Olímpico. So I think that will be the first time in the history of Taekwondo that we have the president of the country of the country and also the president of the Olympic Committee presenting on the opening ceremony. Dice que va a ser la primera vez en la historia de todos los campeonatos de Taekwondo que en la apertura oficial se va a encontrar el presidente, el presidente del país y el presidente del Comité Olímpico. I believe that we have a great sport. Maestro Thomas cree que nosotros tenemos un deporte maravilloso. And we deserve, but also this kind of people see what they do and who they are. Con este campeonato, todo el mundo va a ver qué clase de personas somos y qué es lo que hacemos. So I promise that we will make a great organization. Promete que va a haber una gran organización. And I'm sure with the interest of all the good fighters that we will make a great high level championship. Y bueno, sabe que va a estar en el interés de grandes competidores participar y va a ser un gran evento. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a la Argentina. Muchas gracias y bienvenido por la tercera vez en la Argentina. Muchas gracias. Seguro, compañero. Bueno, buenas noches. Acá estamos finalizando el curso con el maestro Thomas Varada. Realmente un placer de curso, una maravilla como siempre. Esta es la, en mi caso personal, la tercera vez que vengo y vengo realmente para siempre sacar conceptos. El maestro es brillante en el arte de la lucha. Es un competidor de trayectoria a lo largo de toda su vida y realmente siempre tiene enseñanzas para transmitir. Y es un poco lo que uno viene a buscar. También poder llevar elementos para transmitirle a los alumnos y reforzar siempre el conocimiento de la escuela. Realmente, como siempre me voy encantado de verlo al maestro. Yo creo que lo más sobresaliente es cuando trabaja sobre la movilidad, sobre la distancia, la técnica, la precisión y la forma de entender las cosas. Yo creo que patear todos pateamos. Todos hacemos taekwondo. Pero el maestro lo explica de una manera diferente y a la hora de entender la distancia y la técnica lo explica como nadie realmente. Y eso me pareció brillante. Por eso estoy acá de nuevo y cada vez que venga estaremos tomando esta capacitación con él. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el seminario del maestro Thomas Varada. Hace dos años que siempre viene. Él está viniendo cada dos años a Argentina. Nunca faltamos. La gente de facto falta. Estuve con alumnos Héctor More. Estuvimos trabajando con instructores también. Con Lucas Gualtieri, un alumno que se está destacando en la competencia. Vinimos a sumar, a aprender. Y nunca falta el tiempo de estar con un número uno. Yo creo que, a mi entender, es un número uno. El número uno. Una persona genial, un curso dinámico, intenso, divertido. La verdad que cada dos años cuando tomamos un curso con el maestro Varada, es un placer estar y compartir el taekwondo en la parte de la lucha deportiva con él. Nos llevamos muchísimas cosas. Muchísimas cosas para trabajar con nuestros alumnos. Y para seguir perfeccionándonos y aprendiendo día a día. Así que muchas gracias por todo. Taekwondo Argentino, siempre acá. Gracias.